Hola, hola, ¿cómo andás? Espero que bien y en este vídeo vamos a jugar. Te voy a proponer un juego con marcadores y lápices. Pueden ser también crayones o podés usar lápices, los materiales que a vos te gustan. Lo copado es hacerlo con colores y necesitamos un negro. ¿Dónde está mi negro? Si no tenemos negro le ponemos también color. En este caso yo estoy usando esto para hacer los ojos. Vamos a hacer algo así. Pero lo importante no es solo el resultado, sino cómo lo hacemos. Esto es un juego para explorar distintas maneras de dibujar. Entonces yo voy a empezar haciendo dos ojos, un hocico, una boca. Y acá lo importante es jugar. Estamos jugando con esta manera de dibujar. Y yo ahora lo que voy a hacer es elijo un color. En este caso voy a usar este color verde. Y lo que voy a hacer es dibujar con rayas un animal con esta cara. A mí me gustan mucho los perritos y los gatos. Voy a hacer perros y gatos. Puede ser el animal que quieras. Es más fácil empezar por un animal simple que conozcas. Repetir ese mismo animal de distintas maneras. Y después vas pasando a otros. Pero empecemos siempre de lo más simple a lo más complejo. Yo voy a hacer un perrito. Lo que voy a hacer es apoyar el marcador en el papel y no lo voy a levantar hasta que termine de dibujar mi perro. Este es un perro que va a hacer todo con rayas. Acá a mí no me importa la prolijidad. No me importa. Me importa a mí, animalito, y jugar y divertirme. Y acá yo tengo dibujado mi perro. Voy a hacer otro perro ahora. Voy a hacer dos ojitos por acá. Un hocico por acá. Y si a vos te parece que esto a mí me sale así de una porque sí, que sé yo. Bueno, no. Ya lo practiqué. La primera vez que lo hice no sabía cómo me iba a quedar. Y algunos me salieron bien, otros me salieron mal. Pero me sirvió de práctica para yo después ahora poder mostrarte esto. Mirá, acá voy a hacer las orejas grandes. Le voy a hacer como si fuera así un hocico. Pero fíjate cómo el sentido en el que yo pongo el marcador define cómo va a ser mi perrito. Yo acá hacía así, acá cambié de dirección. Y yo de esa manera le voy dando como el cuerpo y la forma a mi animalito. Vos lo podés ir haciendo como vos quieras, como vos te salga, como más te guste. Acá te va a salir algo desprolijo, algo más o menos, algo que no te guste y probás de vuelta. Esto acá lo importante es jugar. Esto es un ejercicio de, básicamente, como de juego y de explorar a ver qué nos va saliendo. Vamos con otro perrito. Este va a estar mirando de frente. Lo vamos a hacer con orejitas así, tipo medio, no sé qué raza de perro es esta. ¿Qué raza de perro es? Déjame acá en comentarios si la identificás. Con las dos orejas para acá. Y las patitas. Para adelante, un perro muy peludo con una cola muy peluda también. Fíjate como los dibujos van como tomando un poco una cierta como expresividad, ¿no? Acá vamos con otro. Lo vamos a hacer así. A ver si me sale un gatito. A ver si este color está bien. Este color está bien. A ver si puedo hacer un gatito. Con dos orejitas. En realidad no sé si se va a identificar mucho esto como gatito, pero bueno. Lo hice así. Re simple. A ver, vamos con otro. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya sé. Lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así. Lo voy a hacer de perfil. Por eso lo dibujé como para el costado. A ver, vamos con... ¿Qué color podemos ir? ¿Qué no hayamos usado? Este violeta, lila, creo que no lo usamos. Vamos con este. A ver, vamos a hacer así. Este es el hocico. Esta es la cabeza. Vamos a hacerle una oreja gigante para abajo. Y así le vamos a hacer un cuerpo. Acá lo copado es que nos dejamos como que llevar un poco como por la expresividad. Y nos van saliendo estas cosas que no son dibujos re prolijos. Y está bueno eso. O sea, la idea es esa. Que esto nos salga medio... Eso es un poquito... Aceptémoslo un poquito más marracho. Pero eso está re copado. Bueno, me falta el negro. Y vamos a hacer uno más. ¿Sí? Voy a hacer... A ver si me sale un gatito. De vuelta. Este lo voy a hacer... Vamos a probar este color. A ver si anda bien. Sí. Vamos a ver si me sale este gatito. Con orejas. Lo voy a hacer... Tengo poco... Uy, levanté el marcador. Ya está. Me porté mal. Esto va a ser mi gatito. Con sus bigotes y su cara medio desprolija. Así sentadito. Con una cola. Nunca mucho detalle acá. Si esto es tipo... Remolino puro. Bueno, ¿y qué tal? Este es el juego propuesto para el día de hoy. Si te divierte también... Yo hice rayas. Podés hacer círculos. Podés hacer... Fugar con distintas formas. Acá el desafío es no levantar el marcador del papel hasta que terminas tu animal. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Te sumás? Bueno, espero que sí. Déjame acá en comentarios qué te pareció. ¿Qué animal te gustaría ser? ¿Cómo te sale a vos esto? Seguime y activá la campanita para que te lleguen todos mis videos cada vez que los estreno. Bueno, a dibujar.